bueno que tal amigos muy buenos días para todas buenas tardes no sé qué hora van a ver este vídeo así que sean bienvenidos a otro nuevo vídeo con nosotros va y acá estamos con la chica miren solo que ahí va luca ve, no lo escuchó, allá están las chicas comprando, hasta allá está Moy y la Marielita Lucas, ahí está el Lucas, ahí llegó el Lucas también vamos a platicar seriamente con vos y ahí tenemos sabores también amigos que tal buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué pero aquí estamos ya nuevamente en su vídeo y pues ahí tenemos a don Lucas, que tal amigos, ahí está miren, saludos acá estamos nuevamente, que tal Lucas, como estamos Lucas, hay calidad, sí, esperamos y ahí tenemos a don E también miren, está fresca, está fresca la hora usted, ah sí usted, está buenísimo, ya no se siente la diferencia del clima con los de allá donde estuvimos paseando, sí, ajá, y como fíjate que uno está hallado a su clima y como que si vas a otro lado no se halla, ah sí, es como que los de allá si vienen para acá no se hallan también, no aguantan el calor, no aguantan el calor, como es diferente el clima como nosotros ya estamos adaptados, yo le quiero dar este llavero, cada quien por su pueblo aquí es de que están comprando ropa, bueno mi esposa Doñita, bueno algunas personas dicen que buena ropa compramos, o sea de que las marcas son algo como de Estados Unidos, pero la verdad que esa ropa viene de Estados Unidos, entonces aquí en Paca vienen acá, ya uno lo compra ya con su etiqueta de que es de buena marca ah sí, pero es de Paca, es de Paca, sí, sí viene de allá de los Estados, sí, de los Estados viene, y ya lo vienen a revender, sí, pues les vamos a ser sinceros, a nosotros siempre nos ha gustado comprar de Paca o nos gusta usar ropa así ya de segunda mano, porque aguantan más, ajá, porque si compramos ropa así de que venden en el pueblo, buenas ropas, todo eso, no aguantan, no se rompen luego, entonces las de Paca son más calidad con estilo todavía, sí, y aguantan, y en serio sí aguantan bastante, porque ponerle compras aquí, que vas a comprar ya no te aguanta por la costura es cierto, ajá, y luego se va a la costura o la tela, en cambio de allá sí calidad yo miro ahí ropa, encuentra uno ropa así en la Paca, que casi igual como lo, como lo, así de nuevo, ajá, ajá, sí porque por el color este, se ven buenas va, sí, porque bueno allá las personas creo yo que un tiempo lo usan y ahí lo venden, o sea, a ver cómo lo hacen, pero en fin, de que la ropa viene de allá, sí, acá y aquí, pues como digo, no, ya es Paca y aquí ya lo revenden ya más barato ya, ajá, sí, un poco más barato las playeras, y sí aguantan bastante tiempo, sí, aguantan más que las que uno compra así y nueva por así,ấy, nuevo, nuevo, se descosen, si deskosen luego ajá, pues la pues sabe por qué será pero se descosen cada donde viene la costura ajá, que será digo, yo, saber, desperfectos de fábrica ajá, siabe esa es la ropa que hacen aquí en Guatemala a eso debe ser, llegate Lucas ajá y están personas por allá están Hasta allá están, ahí anda Rosy, ahí anda la Carol, ahí anda Toñita, Carol y Elena, allá están las chicas, miren, ahí anda el Lenita, ahí viene, acá viene, ahí viene el Lenita, ahí viene el Lenita, ahí va llegando el Lenita, miren que por aquí va a llegar, aquí viene pasando, ahí viene el Lenita, miren, ahí viene el Lenita, miren, ahí viene el Lenita, miren, Hola Se esconde, ¿por qué esconde? Pista venía a pedir yo, me acaban de me cachar La verdad es que es la primera vez que está saliendo ahorita en cámara Sí, es que me chivaron Ay, sí, que mil disculpas, se chivé Están grabando Y yo pista a robar, venía Está broma Está bonita la ropa, Elena Ah, sí, hay bonita Ay, sí Hay bonita, dice que hay puro huts Ajá Sí, pista Acabas al abrir la puerta del cancho y ya tenía la cámara Y luego, ¿verdad? No tienes un hijo No No Va que sí hay bonita ropa para bebé, para grande también hay Por eso Toñita ahí estaba buscando Es que sí aguanta bastante la ropa Ajá, lo aguanta Ajá Ahí sí hay más bonita, ahí nos vienen a llamar Ah, está bueno, ahí vengo Vaya vieron, sí hay bonito para todos Sí Hay bonito para todos Hay bonito para todos Por lo menos, yo soy bonito, sí, creo yo, pues ¿Será que es bonito usted? Sí No, le entusiasmamos a los que venían el Sí No, está bien, está bien, es normal Se chivió, ah Sí, se chivió Ah, híjole Es normal Normal Ajá Sí Pero viste, sí hay bonita ropa Hay bonita ropa ahí Hay bonita ropa Ahí estaba viendo unos guantes bien bonitos, como para el frío, ah ¿Dónde están? Allá están unos azulitos que Lucas levantó en día y vio Sí, con el moll, para la mano del moll Ah, más pequeñito Ajá Hay uno más grande Ah, pero sí va que sí hay bastantes guantes ahí Sí Pero es grueso, que mire como que es de lana Ah, adentro, o sea que encima está así como ver de nylon, pero adentro es bien caliente Ah, como de lana Sí, adentro nos trae La calidad entonces Mira, ya está viendo una sábana pequeñita que está ahí, mira, está bonito ¿Cuál cancha? Esa que está ahí, mira, ¿y se ve? La negrita Ajá ¿Ya lo viste? Sí, ya lo vi donde dice ur Ajá Está bonito Está bonito, entonces, ¿es sábano o cómo es? Como que huele, algo así ¿Va que sí? Algo así No, el sábano creo que es un de esos que... ¿Cómo? Ajá, para los bebés La casada Allá está Rosy, miren ustedes Hasta allá, hasta Rosy Claro que no ha venido a Rosy No, no ha venido ¿Venís también? Ajá Allá está Marielita Ah, sí Allá está la Marielita Mira la Toñeta Ajá, allá está Elena también con Rosy Están viendo ahí la ropa Ajá, están comprando la ropa No, no, yo pensé que la ropa Yo pensé que la ropa Yo pensé que la ropa Yo creí que era la ropa Mira No, era la muchacha Ajá 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 Ya va a venir la ropa Ya va a venir Ya, ya va a venir Ajá Quiero que ha que rompiste todo así Quiero rompiste Quiero rompiste A ver qué es la reacción de él ¿Será que todavía va a venir? ¿Qué es Tantéagua? Tal vez Si va a haber algo que le guste ahí Vienes Ajá No, a veces carga ahí Ajá Ajá Vamos a ver que las rojas No creo que van a venir No, no creo Ya están viendo la ropa Ah, ya están viendo la ropa Lo que les guste se lo llevan Ajá Aquí vienen buenos shorts Todo eso Sí Ahí están bien Y los shorts Sí, para ir a echar al baño Sí, para ir al río Sí Mira de colores De vacanches Sí Buenísimo Tiene el tiempo de ir al río Ya Mira, allá también Hay bastante Antes que estaba pensando Yo poner una paca Sí Creo que sí La ganancia Pero hay que ir a traer la ropa Hasta la capital Ah, sí Ahí vienen por bultos Y un bulto Viene bastante grandísimo Creo que a 11.000 O a 12.000 Vale el bulto Será Sí Pero según Dependiendo también Porque hay paca De par de libros También parece Y de ropa Sí Sí, de todo Lo venden Traer de libros Y juguetes Ajá Que si tenés suerte A veces vienen dólares Adentro Sí, va Por ejemplo Unos pantalones Yo compré una vez pantalón De aquí Encontré Son fichitas de dólares Ah Y encontré un UCB Y me puse a revisar Y había fotos Pero de Estados Unidos Me imagino Eran los dueños De ese pantalón Pero como ya Pues me imagino Lo tiran O no sé Que lo hacen O los venden A ver En total Venían fotos Ahí Hijo Me imagino Que la ropa Lo hacen como donación Me imagino Tal vez De repente Y después lo traen A revender Vienen hasta aquí A Guatemala Y es muy útil Porque toda la ropa Se vuelve a usar aquí Aquí lo terminamos De joder Nosotros Aquí lo reciclamos Esos van las camionetas Ajá Las camionetas De allá Los mandan Va de Estados Unidos Para Guatemala Ajá Pero esos camionetas Son como Blancos O amarillos Ajá Entonces aquí en Guatemala Viene a caer Y ya para pasajeros Lo pintan Así Un montón de adornos Antenitas Luces Por allá Se mira más chingón Ah sí Aquí ya se hace Una remodelación Igual los carros Allá dice que son Más baratos Pero al final De cuenta Casi Casi Se ve un poco La diferencia Ya mandándoles De allá para acá Ah sí Es cierto Luces Ajá Ahí sí que Está bien Pero me imagino Que fíjate que los carros Que vienen allá Son buenísimos Me imagino Porque Igual que la ropa Como aguanta bastante Me imagino Que tiene que venir Papeles para allá Pasarlos para acá Ah sí ¿Para que sí? Ah vale Porque ahí viene con Más que todo Diferente Papelería y todo eso Ah vale No alcanzó el billete Viene el alero Viene registrado El Elenita Trae El Elenita A ver Es que Ahí está grabando Ah Ahí es No No está Ni nada No Tanto Ajá Va entonces Vamos a dejar este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Ahí está Estoy a lograr despedirse Elenita Nos vemos Luka Adiós 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 Bendiciones Adiós Adiós